En la medida, primero, en la medida de que ese PIB, como precisamente este grupo hemos demostrado, está sobrevalorado, no tiene nada que ver con la realidad. Porque, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea de lo disparatado que es lo que dicen de la presión fiscal, que hablan del 37-38%, en el año 2007 la presión fiscal en España era exactamente igual que ahora. Desde entonces ha habido 85 impuestos, señoras y señores, que o han subido o se han creado nuevos. ¿Desde qué año? Desde el año 2017. Desde 2007 ahora, según el gobierno, según la oposición, según el Banco de España, la presión fiscal sigue siendo la misma. Y, claro, eso es absolutamente inaudito. Pero dejando el tema este al margen de que la presión, de que el PIB está manipulado, porque empezó a ser manipulado desde el año 2008, hay una manera muy sencilla e indiscutible de hacerlo, que es la que hemos seguido y la que hemos presentado aquí, que es muy fácil. Se cogen las cifras de la agencia tributaria. Miren ustedes, las cifras de la agencia tributaria son las únicas estadísticas en España que son creíbles. Bueno, quitándolas de población y cosas así. Pero el resto están absolutamente manipuladas. Pero las cifras de la agencia tributaria van a misa. Entonces se cogen ustedes las cifras de la agencia tributaria.